¡Soy cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar de bonito mi compadre güero porque vamos a bailar una de Colombia mi corazón! ¡Vámonos! ¡Ahí está el conejo! ¡Vamos a bailar de bonito! ¡Y en el mar o mole de los hermanos que llegan! ¡La música colombiana aquí es donde quiera! ¡Ahí está el conejo! ¡Qué bonito mi Colombia! ¡Yo sé que un día moriré! ¡Pero mientras de eso pase siempre representaré! ¡Rinconeros, gracias! ¡Vamos a bailar Colombia! ¡Vamos a bailar Colombia! ¡A el Tacumayo y su banda de cabandoto de San Cosme! ¡A que pincha te más! ¡Un grande de bonito mi cuero! ¡Te ves esta noche! ¡Tuyo el ritmo, tuyo la gloria! ¡Voy contigo a Cine y sale a Caricia! ¡Es moicanos y moicanitas inseparables de Cholula! ¡Puligas de la veinte! ¡Venia de San Martíaz, Cocolustá! ¡Marí Martínez, Michelara, Chablura! ¡Meto Pantamex! ¡Maribel, Raquel, Gaona, Cocholina y en el Cielo! ¡La mamasa carencita! ¡Próximamente siendo mamás! ¡Mamá, compadros alzón! ¡Banda Choluleca! ¡Vienes a la dinastía, carreros! ¡Pantaricia! ¡Pantaricia! ¡Para el famoso Charal y sonido mío! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Vamos a vender una gaita del conejito! ¡Suena bonito mi Colombia! ¡Un saludo para el mamaso Dominique! ¡En parte del papito La Garza! ¡Cien por ciento fría! ¡Te quiero mucho papacito! ¡Tu papá Dominique! ¡Cien por ciento fría de Santa María! ¡Sacate! ¡Vámosela! ¡Eh! ¡Tienes la gaita del conejito! ¡En la cumbia de la conejita los dos cuachontos! ¡Pantaricia! ¡Y en el Ecuador! ¡El amor imposible! ¡La coneja del Ecuador! ¡Y el conejo de Colombia! ¡Alguien me se parece a mí! ¡Ah! ¡La familia mexicana San Mateo Guaraná! ¡Echale papá! ¡Un saludo para los inquietos de Coralda! ¡En especial para el famoso Punky de Huejo! ¡Sigo esta noche! ¡Gusla! ¡Ya! 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 ¡Ahora en los tierros del barrio Chevo Misa y Jardos! ¡Allá nos vemos en su aniversario! ¡Caricia, sí señor! ¡Caricia! ¡Caricia! ¡Siempre caricia y caricia hasta la victoria! ¡Ahora! ¡Esta noche de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Para todas las ruedas el famoso Chupi María! ¡Moderoso con el grito de guerra ya! ¡Bien! ¡Caricia el famoso DJ Johnny! ¡Bien! 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 El famoso Charal Siempre Caricia, que bonita foto Pues llóvete en carrera, sonido virgo Caricia Ahora la publicidad, Chuxi María Poderoso, Diluqui Carrusel, el famoso Diluqui, Joé Parafita, el Tancunayó El famoso Choco, gato de bares gigantes Saca de perro Mediables de sabores, 150, la pequeña Luquita Para el reo, las memos, las chiquitas Muñequitas, lleva ya Santo Luquito Internacional Escuari, Joé Jodí, cuarenta, la Chuxi María Poderosa, el Diluqui Que bonita suena Aquel pincha temada de tu hija Para todos los niños de corazón de cristal El famoso Están solidarios y imperiales De las apalte hermanas van a pasar Michelada de rujo, el famoso Huichagüini, Cholini de gozine El famoso Viente, Semo, Rojas, Negro y el Topal El partido de Chiapas Malas Este chocorrol de antito pareja Tacomaño, el famoso Goma Para Jessica, Nancy, Lucia, Jenny Para Rubi Todos los que mataron con el sello de la casa El fantástico Tomito Caricia Ya se va la gaita del conejo, doctor Se va con la coneja en Ecuador Ya se va Ya se va Viene para la hermosa voz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.